El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil del domingo. Tras el escrutinio del 99.99% de los votos, que llevan a una segunda vuelta el 28 de octubre entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Fernando Haddad. Los votos válidos excluyen los votos blancos y nulos. Recuento general datos del Tribunal Superior Electoral, c. Número de empadronados, 147.306.295 abstención. 29.937.375, 20,32%, blancos, 3.106.916 nulos, 7.206.162 votación por candidato. Candidato por ciento votantes Jair Bolsonaro, 46,03%, 49,275,358. Fernando Haddad, 29,28%, 31,341,839. Ciro Gómez, 12,47%, 3,344,074. Geraldo Eichmann, 4,76%, 5,096,277. Yuao Amoedo, 2,50%, 2,679,596. Cabo Daciolo, 1,26%, 1,348,317. Enrique Meirelis, 1,20%, 1,288,941. Marina Silva, 1,00%, 1,089,538. Álvaro Díaz, 0,80%, 859,574. Guilherme Poulos, 0,58%, 617,115. Insevera Lucia, 0,05%, 55,759. Imael, 0,04%, 41,708. Yuao Goboulart, filo, 0,03%, 30,176. Los candidatos, guión Bolsonaro pertenece a la hasta ahora Pequeño Partido Social Liberal, PSL. Jadades, de Partido de los Trabajadores, PT, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, 2003-2010. Ciro Gómez fue candidato del Centro Izquierdista Partido Demócrata Trabalista, PDT. Geraldo Eichmann pertenece al Centro Derechista Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB, del expresidente Fernando Enrique Cardoso, 1995-2002, que por primera vez en tres décadas queda fuera de una definición electoral, el exministro de Hacienda Enrique Meirelis, del MDB. El partido del desprestigiado presidente saliente Michel Temer, quedó sétimo, con 1,20% guión la ecologista Marina Silva, de Rede, que en las elecciones de 2010 y 2014 quedó tercera con casi un 20% de los votos, perdió la casi totalidad de su electorado. Y quedó con 1% guión Guilherme Bóbulos, del Sol, una disidencia de izquierda del PT, tuvo también un apoyo testimonial, 0,58%. ¡Suscríbete al canal!